Muy buenas motivados y motivadas, esto es aquí de nuevo Y como veis estamos en el especial 100 subs del canal Todavía no me lo creo, en serio Todavía no me lo puedo creer ¿Cómo es posible que yo haya llegado a los 100 suscriptores? O sea, no lo he logrado comprender O sea, 3 cifras, en serio Si todavía recuerdo cuando llevaba 20 30 suscriptores, incluso menos Y ya me parecía una barbaridad Y ahora tengo ya los 3 dígitos, en serio No tengo palabras en serio para expresar la gratitud que tengo con vosotros Por haber suscrito a mi canal Por haberle dado like a los vídeos Por haber comentado Por haber visto incluso mis vídeos Igualmente, sin haber hecho nada más Muchísimas gracias, en serio Es que no me lo puedo creer Y bueno, dejando de lado las gracias Que ya siempre me estoy escuchando daroslas Vamos a empezar ya con el especial Espero que disfrutéis Lo he hecho de una manera de recopilación Con todos mis vídeos del canal Bueno, no todos, obviamente Los que más me han parecido a mí graciosos Que han marcado O sea, los más marcantes en mi canal Ya sean como las series de Daimer House Algunos vídeos como los típicos sustos Amnesia también, madre mía Amnesia, por Dios Lo que me pude cagar con ese juego También Broken Sword Que me encantó Que también subí el Warthru entero en mi canal Fueron unos cuantos vídeos Y también, bueno, obviamente Call of Duty Que ha sido el canal El canal, quiero decir Madre mía, se me va a la cabeza El juego que ha dado el auge O sea, ha sido empezar a subir Y ese tipo de vídeos Ese contenido Y el canal empezó a subir Yo como, bueno Me decís en muchos comentarios Que es porque soy bueno Ni, o sea, no O sea, no me considero bueno Tengo mucha suerte Ojo, que es otra cosa Tengo mucha suerte Que me habéis visto Que en algunas partidas Ni me moría, ¿sabes? O sea, me pegaban 20.000 millones de balas Y esponjeaba de una manera impresionante Pero bueno Como digo Al empezar a subir El Call of Duty En el Warthru para Wii Empezó a El canal empezó a subir De manera exagerada La verdad En cuantos meses La verdad, no lo sé En dos, tres meses He llegado a los 100 subs Es que lo digo Es una Una pasada En serio Así que Gracias por todo Y disfrutad del especial Nos vemos Hola, ¿qué pasa chavales? Aquí Minimodi27 comentando Este es mi primer vídeo Del canal Como podéis ver Y lo que estáis viendo Es un Es un juego Para ordenador Llamado World War Club O sea, quien no lo conoce Y estoy No estoy en el servidor oficial No estoy pagando No estoy pagando Este es un servidor gratis Gratuito Estoy en un servidor Que se llama Meweb O si alguien no lo conoce Antes era Uno que se llamaba Fumetas Fumetas Custom Server Vamos a tomar esta Póxima Porque nunca utilizo Póxima No sé por qué ¿Póxima? Con lo bien que va Sí, sí Me cojo una Póxima y se va El que estaba atacando ¿Póxima de qué? Tomé la bandera Para la federidad Ah, vale, vale Sí Bueno, yo lo que tengo Póxima Son los de Trago Nudo Pero... Y ya está Yo me la compré Porque digo No sé A ver si se notan ¿Se notan? Bueno, sí Pero que tengo Tengo que ir a la ligera Yupi ¿Eres tú? Sí Vamos a herrería Tomé Me está haciendo pequeñito Ah, no te voy a ir Buenas chavales Estoy aquí de nuevo Y como veis Un nuevo juego Del canal Que lo había visto Ya hace ya Bastante tiempo Por internet Y la trama que tiene Está bastante bien Está bastante chula Me gusta Es de asesinatos De crímenes De descubrir Vamos Como si fueran Casos, misterios Que ocurren en esta ciudad Creo que es en París Sí París es el acento Y todo eso Y está bastante chulo Espero que aprecieis la serie Porque la verdad es que Creo que es un Gran juego Por lo menos para mí Es un gran juego Y va a estar bastante entretenido Pues lo único que voy a hacer Es minar esto Con cuidado No me has visto ¿Qué? ¿Quién está ahí? Salgamos de aquí No me has visto ¡Venga, hasta luego! ¡Eh, no, no, no! Idiota, tío ¿Qué idiota que es? Buenas chavales Estoy aquí de nuevo En un nuevo juego Y como estáis viendo Nightmare House 2 Vale Vale Vamos a entrar ¡Ostras! ¡Me va a bajar, hombre! Va a pasar algo Seguro ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, madre mía! Voy a sacar la pistola No me fío ¡Me he sabido! ¡Me cago en tu! ¡Me he tomado así! Ahí va a salir algo Ahí va a salir algo No quiero ni mirar No quiero ni mirar No quiero ni mirar Ah, pues no Pero no Quédate No quiero ni mirar No, pues vamos a cerrar Ya que no hay nada ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Corre! 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 ¡Cállate, no! ¡Uf! No hay nada Bien ¡Y! ¡Uf! 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 ¡Es que no lo tenía que haber imaginado, hombre! ¡Es que claro, tantos! ¿Y por qué tienen aquí gente desnuda? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? No, pero está bueno No, no El primer susto ha sido fuerte Vale Aquí hay uno Muerte fácil Ehm LOL Vale Tengo balas Pero aquí no hay Sí No 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 me fastidies ¿Por qué siempre pasa esto en la Wii? Es que es súper complicado sacarte ¡No! ¡No, tío! ¡Qué barra! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios que me matan! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Narices? Acaba de pasar ahí ¿Cuánto vamos? 39, 2 ¡Olé! ¡Oh! ¡Que tengo una MOAB! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me saca la MOAB! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tú! ¡Ostras! No sabía que esto iba tan cerca de la MOAB ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tú! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Venga, hasta luego! ¡Ja, ja! ¡Boomba! ¡Mira! ¡Ya está la MOAB! ¡Oh, hoy! ¡Ahí estamos! 51, 0 ¡Tu, tu, 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 tu ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Niom! ¡Que boom! ¡Venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí la tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, sí! ¡Toma, ya! ¡Me cago en todo lo que he sufrido! ¡Glor, que está aquí! ¡Vale, ahí estamos! ¡Bien, MOAB! ¡Sí, je! ¡M, MOAB! He jugado tranquilo ¿Lo habéis visto? No me voy a ir a jugar Pero bien, 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 bien ¡Volvemos fuerte! ¡Claro! ¡Volvemos fuerte! ¡Claro que sí! ¡Ujuy! ¡Esa es! ¡Tira la cabeza encima! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ujú, que la tengo! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ti, ti, 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 ti! Me he quedado sin balas Y eso que tengo, carroñero Me parece impresionante, en serio ¡Vamos! 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 ¡No sé cómo lo he hecho! Mira, voy a saltar Y voy a cuchillar en el aire, chaval ¡Alo, bro! ¡Uhú! ¡Ahí estamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.